Estoy muy triste Invergues de mi patria Nada me alegra No sé lo que a mí me pasa Como quisiera Volver de nuevo a mi casa Aunque en el norte Se sabe lo que es canela Sin pasaporte La miras Ya no se encuerda Como quisiera Volver de nuevo a mi casa Ay, como su flor Y extraño a luz de mi casa Desesperado Y muy lejos de mi patria Para un compadrito Para decir saludita de la buena Otro de los temas Para todos los compas que están piseando Mis compas que están en los Estados Unidos, hermanos Mi brother Tigra, ya para mi primo Chavito, Chavín Eso dice Pero compas que están en el cielo Eso dice Chavito, Chavito, Chavito Imposible Si me hace olvidarte Aunque vivas Que ausente de mí Aunque el tiempo Trascorra y se saldrá Más y más Yo me acuerdo de ti Y después Y después Se pon Que no nos cobrará Todavía Desde ahí Te amaré Porque De mi alma Vivo Con amor Con trinura Y con fe Ven Ven Comparito Salucita Salucita de la buena Hermanos Toma la lachela Ya para todos los matrimonios Tu cariño